Esto lo hago yo, todo, todo, todas mis habilidades. Bueno, ¿y cómo están los precios? ¿Cómo están las expectativas de la gente? ¿Cómo venís palpando el clima? Bueno, la gente, qué sé yo, se fija en los precios, se fija en el trabajo también, porque tiene que ser un trabajo prolijo y todo eso. Acompañado del costo. Del costo, por supuesto, sí, sí. Bueno, gracias y que tenga un buen día a pesar de todo y que mejore la tarde. Bueno, gracias, muy bien. Pasamos al lado, otra vez visitándote. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo andás? Muy bien, con frío. Bueno, esperemos que los bolsillos no estén tan fríos como el tiempo para hoy, por lo menos. Y esperemos, esperemos que no, que estén un poquito más cálidos, pero es una cuestión comprensible, de pronto... Hay otras prioridades en la gente, ¿no? Sí, hay otras prioridades, pero también hay que tener en cuenta que lo que nosotros estamos vendiendo acá, mañana lo estamos volcando a los negocios porque somos consumistas de acá de Salto. O sea, de eso también hay que ser conscientes, que no estamos acá para llevarnos la plata para afuera. Nuestra plata vuelve al pueblo. Bueno, trajiste algo nuevo para esta vez, estás trabajando permanentemente vos y siempre vas cambiando. Siempre cambio. Sí, ahora hice unos tatetí para ver si los papis juegan con los chicos. Ah, qué bueno. Son tatetí con botones viejos, con botones que tenía, dando vueltas, botones que ya no se usan y son botones de pasta. Muy buena idea. Ajá. Bárbaro. Así que están los tatetí para que jueguen portasaumerios, los portarretratos. De pronto no me arriesgué a traer tantas cosas porque como hay viento, mis cosas fácilmente se rompen. Claro. Entonces no me arriesgué de pronto a traer tantas cosas. Hay que cuidarlas, Bárbaro. Sí, sí. Bueno, otra vez el deseo de que tengan todos, ¿no? Una buena feria. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartirla con nosotros. Gracias a ustedes.